Bueno, te voy a mostrar un piano realmente que quería buscar, que quería encontrar, porque realmente me parece que es un piano de nivel profesional, si era lo que estaba buscando. No te voy a hablar de la marca, porque la verdad es que es una marca completamente desconocida, realmente, pero es un piano de un nivel superlativo, es un piano de extrema calidad, de muy buen nivel, el mueble realmente está 7 puntos, 8 puntos, no está impecable, inmaculado, pero está negro, brillante, bien, en muy buen estado, teclado de celulares en excelente condición, muy buena calidad, en líneas generales es un piano bonito, es un piano realmente fino. Y el handicap que tiene este piano, realmente aunque no lo conozca nadie, es que es un piano japonés, está construido enteramente en Hamamatsu y se nota eso inmediatamente que uno lo ve, está al nivel de cualquier piano kawaii de la época, así del año 50, del año 60 o de cualquier piano Yamaha de la época, sin ninguna duda, esto es un Yamaha, si, o sea, si te dicen que es un Yamaha y le ponen a un Yamaha, es un Yamaha, toque perfecto, peso ideal, 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 la verdad es que me da una buena sensación grata, aunque no lo puedas creer, este piano hace 30 años que no se afina, 30 años sin afinarse, es realmente una obra maestra este piano, está acá en una casa, de un cliente, así que bueno, me vine hasta acá hasta la casa, vine a molestar a la gente esta que me está haciendo al aguante para poder mostrarte este hermoso, este hermoso instrumento, esto es un verdadero instrumento, esto es un piano, así que bueno, me parece que es un excelente piano, bueno, te lo muestro un poquito por fuera del piano, mira como está, tres pedales, buena calidad, mira el acabado del teclado, hermoso piano, hermoso, lo que te decía el lustre, ves, está rehecho el lustre, no es original, pero no importa, porque está bien hecho el lustre, viste, se lo hicieron acá, eso se ve que antes de vender, le tiraron un poquito de laca, pero, está recontra presentable, pero recontra, con unas puliditas, sabes como te queda este piano, te lo voy a mostrar un poquito por adentro, para que veas que está impecable el pianito, esos carteles japoneses, ahí va, fijate, el estado del piano, es inmaculado, nuevo, tiene un toque arriba, este piano te reitero, tiene ya 35 o 40 años, fijate, sus inscripciones, obviamente en japonés, buena calidad de piano, muy buena calidad, fijate este colorcito, hermoso, 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 bueno, sin más te dejo, espero que lo puedas, que lo puedas, si querés venir a verlo, lo que sea, y acuérdense, este es el audio del piano, y hacemos siempre este tipo de trabajo, y acuérdense, el audio del piano, siempre hacemos todo este tipo de trabajo, búsquedas de piano, y cualquier otro tipo de traslado, compra, venta, asignación, restauraciones completas, también las hacemos, así que, acuérdense, el audio del piano, gracias.